Para Guaná no dejas de sorprendernos. El lugar arenoso de Venezuela que impresionó a la NASA. Según la NASA, este lugar de Venezuela se destaca del resto de la Tierra, la impresionante foto y qué hacer en este sitio que impacta. Venezuela tiene playas alucinantes, selvas tropicales, cascadas famosas, rayos impactantes y montañas milenarias, pero su extremo norte se destaca del resto de la Tierra, así lo afirma la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio, mejor conocida como NASA. Pero, ¿cómo se llama este lugar? ¿En qué parte de Venezuela queda? ¿Se puede hacer turismo? ¿Por qué la NASA dice que este lugar destaca en el planeta? Veamos. La península de Paraguana. Así se llama el lugar al que la NASA hace referencia en un artículo publicado en el sitio web de la NASA, ahí se indica que la península de Paraguana se caracteriza por sus condiciones cálidas y secas, sus hermosas playas, y por estar conectada al continente por una franja de arena. Tal vez por eso, la NASA también se refiere a este lugar como la península arenosa de Venezuela. Lo dice en una publicación de Instagram. Pero, ¿dónde queda la península de Paraguana? Este lugar con una topografía interesante. Como lo cataloga la NASA, se encuentra en el norte del estado Falcón, en Venezuela, y tiene una extensión territorial de 3.405 kilómetros cuadrados. Aún más interesante es su historia, según la NASA, la península era una isla durante el Plioceno hace 5,3 a 2,6 millones de años. Pero un ismo arenoso la conectó con el resto de Venezuela en los últimos 12.000 años por un estrecho corredor. Muchos piratas y contrabandistas, cuenta. Buscaron refugio en este lugar en la época colonial, su nombre significa conuco entre el mar. Y hoy es un área popular entre los turistas y las compañías petroleras. De hecho, la península de Paraguana alberga uno de los complejos de refinería de petróleo crudo más grandes del mundo en la ciudad de Punto Fijo. El centro de refinación de Paraguana. La foto de la NASA. Ahora bien, la NASA que ha mencionado que este lugar destaca del resto de la Tierra. Lo demuestra a través de una fotografía impresionante. La imagen fue capturada el 18 de octubre de 2020 por Operational Land Imager Oli, en el satélite Landsat 8. Landsat 8 se lanzó el 11 de febrero de 2013 desde la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, California, en un cohete Atlas A V-401. La carga útil del satélite Landsat 8 consta de dos instrumentos científicos, el Operational Land Imager Oli, y el Thermal Infrared Sensor TIRS. Ambos sensores brindan cobertura estacional de la masa terrestre global con una resolución espacial de 30 metros visible, NIR, SWIR, 100 metros térmico, y 15 metros pancromática. Infra portada por Furgente 24. Foto.la impresionante foto de la NASA a la península arenosa de Venezuela.